Hay que tener una clara línea, una clara estructura de prioridad. Eso es lo primero. Porque eso es lo que nos va a decir cuánto dinero realmente se requiere. En segundo lugar, una reforma tiene que caracterizarse por mejorar la calidad del gasto. No podemos seguir gastando como se venía gastando anteriormente, se ha ido mejorando y mejorando y mejorando, pero todavía hay que mejorar más. Debemos mejorar la calidad del gasto. Debemos mejorar la calidad del gasto es gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. En tercer lugar, hay que tener transparencia. Transparencia, eso es fundamental. Que la sociedad tenga acceso a la ejecución presupuestaria. Eso es algo fundamental. ¿Eso qué implica? Que la población tenga acceso al mismo nivel de información que puedo obtener yo como ministro de Economía o el ministro de Hacienda o el mismo presidente de la República en materia de presupuesto debe ser lo más transparente posible. En cuarto lugar están los principios sobre los cuales vamos a hacer una reforma. Está la progresividad, la flexibilidad. Son una serie de criterios. Y finalmente están las figuras impositivas. ¿Qué es lo menos importante para poder avanzar en este proceso? Lo más importante es saber para qué queremos el dinero. Tener transparencia. Tener, construir legitimidad para que podamos tener una efectiva reforma. ¿Usted entiende qué es?